Volvemos con el cabo Jairo Iván Barreto Hidárraga. ¿De qué manera es el entrenamiento de ustedes? ¿Cómo es esa parte para no perder la habitualidad de las operaciones? Don Fernando, principalmente nosotros empezamos con un curso, que es el curso de rescatista militar. Se hace en Tolemaida, en el Batalón de Entrenamiento y Reentrenamiento de Aviación. Dura siete semanas tácticas y cuatro semanas del área técnica, en sí 11 semanas. Siempre se hace con la fuerza. Hemos realizado cursos integrados con la Policía y la Armada Nacional. Siempre ha salido avante el curso. Es un curso exigente, lógicamente, porque uno tiene que estar bien preparado para las condiciones o las evacuaciones que uno realiza en todo el territorio nacional. De ese trabajo conjunto con la Armada, con la Policía, con la Fuerza Aérea misma, muchas satisfacciones personales, muchos amigos, muchos lanzas, como también se usa en el Ejército, muchos lanzas interfuerzas, por llamarlo de alguna manera. Sí, claro, sí, señor. Nosotros realizamos entrenamientos cada año. Acostumbramos a realizar entrenamiento en Cartagena, conjunto con la Armada Nacional. Ellos se sienten muy satisfechos de la labor que hacemos nosotros. Nosotros, prácticamente, lo que ellos saben hoy en día en la parte de rescate, pues lo han aprendido con nosotros. Nosotros somos una unidad que ha sido silenciosa durante los 14 años que llevamos de fundada, desde el año 2000. Somos los comandos aviadores, somos personas que vamos como por la parte silenciosa del Ejército. Muchas personas no nos conocen, no conocen la labor que hacemos nosotros, pero hoy en día estamos en una parte muy alta de gran profesionalismo. Las personas son muy respetuosas, las personas son dedicadas al trabajo y somos atentos a cualquier situación que se presente. ¿El entrenamiento es tan fuerte que la guerra parece un descanso? Eso es lo que dice el dicho, sí, señor. ¿Y así lo aplican ustedes en aviación, en infantería, en caballería, en ingenieros? Claro, sí, señor. Nosotros, inclusive, después de que se termina el curso de rescatista militar, se preparan a los comandos en los diferentes cursos como lancero, paracaísta, fuerzas especiales, diferentes cursos de combate, como también en la parte de agua, como medusa o buceo táctico, como le llaman. Los preparamos de una forma adecuada de que podamos cumplir la misión en cualquier parte o cualquier área que nosotros se nos presente, ya sean áreas urbanas, áreas selváticas, áreas montañosas o en parte anfibio o en el agua. Bueno, esta era la historia que queríamos llevarles esta noche a ustedes hasta sus hogares. Es uno de los 500 mil hombres y mujeres, héroes anónimos que trabajan 24 horas al día, 365 días al año para defender la honra, vida y bienes de los colombianos. Muchas gracias, Cabo, por haber estado esta noche aquí, muchos éxitos, muchos más éxitos porque ya los ha tenido y gracias por lo que hace, por Colombia, por su ejército y por todos nosotros los colombianos. Gracias a usted, don Fernando, por darnos la oportunidad de que la gente y todo el país se entere de la grandiosa labor que realizamos nosotros. Y manténganse en contacto con el programa, con el Ministerio de Defensa. Aquí está el correo electrónico, nuestroshéroestv, arroba, gmail.com, pero también en Twitter, arroba, nuestroshéroes. Gracias por su atención, buenas noches y hasta dentro de ocho días. Gracias. 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 Gracias.